EL DILLAIN CLAAID Real, que si... Buen día viejo! Buen día Mampula! Buen día comandante Caradura Comandante Caradura? Que busca usted por aquí Caradura? Yo vine a pedirle un favor a mis amigos Ja 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 A apa Ja 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 ¿Ya terminaste? ¡Sí! ¡Miejo! ¡Mapula! ¿Y ustedes por qué no se ríen? ¡Cállate, muchacho! Que ya yo me cagué dos veces de la risa con esta vaina, cojo yo. Después que la voz se me dañó, mi superior dijo que yo no puedo comandar el equipo así. Le creo, le creo. Imagínese que usted me diga a mí con esa voz, ¡alto ahí! ¡Esto es un arresto! Yo me devuelvo y le meto dos galletas. ¿Quieres hacer la prueba? Eh, era un ejemplo, solo un ejemplo. La voz no da miedo, pero esos brazos sí. ¿Y cuál es la ayuda que tú necesitas? No puede ser que Odaly te ayude a recuperar una voz de mando, porque él no tiene autoridad ni aquí en su casa. ¿Cómo que yo no tengo autoridad ni voz de mando? Yo soy un jefe aquí, viejo, y se hace lo que yo digo. Eh, yo soy el segundo al mando. Mampula es la mayor general aquí. Lo que yo necesito es demostrar que yo puedo formar cualquier persona. Así que vine a armar un pelotón con ustedes. Eh, fue un placer, Cagadura. Hablamos ahorita. Todo el que participe tiene dos mil pesos. ¿Dóblelo como mantequilla? Está bien, cuatro mil pa' ti. A sus órdenes, mi señor. La calle está prendida y no es con gasolina. Es que hay un teteo en la casa de la vecina. Bajaron... ¡Janclosito! Esta sí tú no me la vas a ganar. Con este hermano que yo tengo, el victorio es mío segura, carajo. Pero ven acá. Y esa falta de respeto. ¿Cómo tú te pones a jugar con este animal en el motrador? Dime, Janclosito. ¿Qué fue este, Macando? Terminamos ahora. Que Janclosito me está ganando dos libras de salami. O sea, que además de que tú estás perdiendo el tiempo jugando, también piensas a robarme el salami. Se están hablando, Janclosito. Responde a Macando. No te hagas loco. No te rías, Janclos. Eh, prepárate. Que nos vamos pa' un campamento. Te dije que no te rías. Eh, amigo. ¿Quieres empleo pa' que me le dé un par de cocotazos de vez en cuando, Janclos? ¿Qué? Papá, y párate de ahí. Que cara dura vino a Bucate pa' que lo ayudemos a volver a ser jefe. Ayudar pa' ser jefe. Con ese voz, lo único que él puede ser doble voz del alfa. Entonces, doble voz del príncipe malo. Eh, de Ozuna. Ahí, ahí, ¿cuál es más que andan como pájaro, Dali? Yo creía que esto va a ser gratis. Yo voy a pagar. 500 pesos a los que vayan al campamento. 500 pesos, seguro que son 500 pesos, Dali. Mírame a la cara y dímelo. Ay, ya, compay. Al final, tú vas a ver que yo te estoy engañando. En la toalla hay maldad, en la toalla hay demás. Mira, su chique, revísala bien viejo. ¿Pero qué pasó con la otra banquera, mami? Ella va a trabajar en la tanda de la tarde. Ah, sí, ¿verdad? A ella le conviene así, porque en la noche se queda chapear pariguayo aquí. Ah, sí. ¿Y cómo tú sabes eso, viejita? Oh, oh. Yo soy uno de esos pariguayos. Bueno, que tengas suerte en esta soltera. Si me saco este palé, mami, nos vamos a ir para un risol. Hasta que quede dinero, mi amor. ¿Tú crees que el otro banquera ya no me dijiste lo tuyo? Tú prometes mucho para coger fiajo. Paga, ven. Ahí está Yanis, Yancló. Cazando viejos verdes. Y aquí están los dos que no funcionaste, ni bebiendo de la azulita. Ya me hicieron perder viejos que yo tenía. Ahora, ¿qué quieren ustedes? No puede ser número fiajo, porque ustedes no están en la lista negra. ¡La diabla! Oye, cierra esta vaina y vámonos con cara dura, que él va a dar par de pesos para ir a un campamento con él. Yancló, ¿cuál es el truco de ustedes? Ya yo te dijiste a ti que para meter mano contigo, mejor meto mano con mi teblad, aunque me llevaste el mismo diabla. No hay ningún truco. Yo necesito formar un pelotón para que mis superiores se convenzan que todavía tengo autoridad. Son dos mil pesos, Yanis, por esa vuelta. Aquí tú no te buscas eso, porque los jugadores de esta banca no pasan de diez pesos. Tú lo sabes bien, porque tú eres uno de esos jugadores. ¿Te apuntaste, Yanis, entonces, por vueltas con cara dura? Eso sí, yo quiero mi dinero por adelantado. Entonces yo también quiero lo mío. Ni lo pienses. ¡Pau! Dejaste a Chin Chin en la guardería, Mapula. Sí, se quedó tranquilito. Y le dijiste a la muchacha que tenga cuidado cuando lo vaya a limpiar. Tú sabes que eso es una bomba lagrimógena. Eso se me olvidó. Pero ella me dijo que puede aguantar la respiración por tres minutos. Me dijo un pajarito que ustedes van para un campamento militar, Miaus. ¿Cómo? ¿Te lo dijo un pajarito? Sí. Entonces deja de consumir la contentura concentrada, plumífero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ya están listos para irse, mi gente? Ay, llévenme, que yo siempre he querido estar en un campamento, Miaus. Es verdad, para hacerte un hombre hecho y de hecho gasta. No, es para ver a los tigres sudados. Y para que el comandante me grite en la cara de todo, Miaus. Para dura, a usted le conviene llevarse este pajarito, porque si usted logra formarlo, lo van a ascender a jefe de estado mayor cuando viene a ver. Bien, por suerte traje varios uniformes, porque no sabía cuánto se iban a apuntar. Lo único que yo espero de este campamento es que un agente que hay por aquí se haga un hombre. No voy a decir el nombre de él, pero lo estoy mirando. Bueno, hoy se van siendo pato y hombre mameta, pero cuando vuelvan serán águilas y machos alfas. Ay, yo siempre he querido ser un águila y volar hasta el infinito y más allá, Miaus. Un momento, yo he visto muchos uniformes de mujeres militares y no son así, ¿verdad que no, Janine? Real que sí, 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 real